Sexy Lady Cumbia Estoy mirando tras la ventana, que la lluvia llora mi amor Pero mi copa casi vacía, como mi vida que ya se va Caicionero te adoré, engañero para qué Y tus labios te deseo, me grito, que me besarás Caicionero te adoré, engañero para qué Y tus labios te deseo, me grito, que me besarás Traicionero te adoré, engañero para qué Y tus labios te deseo, me grito, que me besarás Traicionero te adoré, engañero para qué Y tus labios te deseo, me grito, que me besarás Y poniendo estilo, la sexy de la cumbia Ya me putró Quiero contarles esta noche, lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo, no crean nunca en el amor Yo me enamoré, yo tanto lo amé Él ya me dejó, hoy muy triste estoy Sexy Lady Cumbia Yo me enamoré, yo tanto lo amé Él ya me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Sexy Lady Cumbia ¡Qué dolor siento en mi corazón! Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero ¡Qué dolor siento en mi corazón! Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Gracias por invitarnos Bienvenida Muchas gracias por haber hecho tremendo correteo Por hacer, cruzar toda la ciudad Muchas gracias por estar aquí De verdad, para nosotros es un gusto, es un placer Porque además estamos en viernes de carnaval Donde había que mover el esqueleto Claro, claro, había más con la sexy lady Y con los chicos Y los chicos calientes Claro, por eso y su banda, caliente Exacto Ahora, a ver, ¿cómo eran los pasitos? Yo por ahí... El meneo, el meneo ¿Cómo era el meneo? No, 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 ya, a ver A ver, chicos, enseñe Vamos A ver, espera, a ver Para adelante Para adelante Y hacia abajo Para abajo, para abajo, para abajo Eh, eh Ah, muy bien Y además Uy, ojo con la sonrisa ¿No? Me lo han pinchado bien A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Eso, abajo Y la sonrisa Y la sonrisa Y la sonrisa Y la sonrisa Muchas gracias Guapito, nosotros Muchas gracias por estar aquí también Dios, bueno La verdad es que este espacio Nosotros lo usamos Para poder conversar también Para poder entender De dónde nace la idea De hacer Janet Butron Y su banda Caliente Mi Dani, hermosa Bueno, primeramente Un beso grande A toda la audiencia A toda Bolivia Y en especial A la provincia Inquisibia A mis papás Que los amo y que vivieron allá En realidad la orquesta Ya tiene 11 años Y bueno, es La idea de David Torres Que es el Que, bueno Somos socios en la orquesta Pero es el mentor El capo El capo Que Últimamente ha hecho Que todas las grabaciones Que estamos lanzando Sea realmente un éxito Coméntame David Por favor Justamente nace este Este sueño de hacer Además Este género en particular Que es delicioso ¿No? También poder bailarlo Uno, muy pocas veces Se puede quedar sentado Cuando escucha este tipo de música Exactamente, sí La verdad es una música Contagiante La verdad Y nos conocemos bastante tiempo Con Yane Entonces hemos decidido Habíamos compartido ya En otras agrupaciones Dicimos ya ¿Por qué no hacer algo propio? ¿No? Y gracias a Dios Está caminando hace tiempo Ya la orquesta También gracias El apoyo de todos los chicos Que aportan bastante ¿Cuánto tiempo tiene la orquesta? 11 años La banda caliente 11 años Se dice fácil Pero mantener Todo un equipo De trabajo Y mantenerse vigente Exacto No es sencillo Sí mi Dani Pero como dice David Hace mucho Pues nuestro cuerpo humano Que tenemos Que son chicos Que realmente Se ponen la camiseta Y creo que por eso La orquesta va muy bien Ay A ver ¿Qué tal es trabajar aquí? El Chalicito Es uno de los más antiguos Ah El más antiguo Pero no le digan a él Que es el más antiguo No, no, no No, no, no No en edad No, no ¿Cómo le van a decir a él? Yo pensaba ¿Cómo le van a decir a él en vivo? Así es el más Porque estamos en vivo Exacto Ven, 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 ven Conta Gracias Bueno, no Aquí es una familia Es otra cosa, ¿no? Yo he tenido la oportunidad De trabajar antes En otras agrupaciones Que tal vez No siempre se siente Esa familia Cuando uno cae Entonces están los compañeros A cabeza de Jane Para levantarte ¿Cuánto tiempo que tú ya estás aquí? Ya debe ser nueve años Nueve años Bueno, casi, casi, ¿no? Sí Y ya estamos Feliz Tranquilo Bailando Bailando De la música que hacemos Muchas gracias ¿Y quiénes son los más nuevit de Jane? Ah, bueno, Hernán No, el que Es el animador Hernancito Ah, Hernán, por favor A ver Yo tengo muchas preguntas que hacer a un animador Porque tienes que estar constantemente Con el contacto con el público Alentando también Y claro Para que la gente disfrute Todo el show que van a tener Eh, sí Muchas gracias a Bolivia TV Por la cobertura Y pues muy agradecidos Por venir a visitar en su canal Y sí Constantemente estamos trabajando Eh, viendo Eh, preparándonos No para cada presentación Porque es el trabajo de un animador Y sobre todo la carrera Y cómo es justamente trabajar con toda la gente, ¿no? Que de pronto los vemos a veces apagados Y es el trabajo de ustedes Poder justamente hacer que estén alegre Para escuchar el tipo de música Eh, sí En cada evento nosotros es lo que hacemos también, ¿no? Por eso también la banda se llama Janet Butrón Y su banda caliente, ¿no? Para todos los fríos ahí Para todos Ojo Para todos los fríos Llega justamente Janet Butrón Y su banda caliente ¿Cuánto tiempo que estás en la grupo? Eh, yo recién estoy ya Eh, cuatro meses ¿Cuatro meses? Cuatro meses Ah, ¿no? ¿Tú? Seis meses Cuatro meses, seis meses, nueve años Bueno, hay de todo entonces acá Así Miki también, ¿no? Miki también ¿Tú cuánto tiempo estás? Nueve años Ven, 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 ven para aquí Para que la gente te vea, te conozca, por favor Porque si yo me voy a entrar ahí al fondo Me voy a... ¿Cuánto tiempo tú? ¿Cómo están? Buenas tardes Igual debe estar nueve años Nueve años Sí, por lo menos ahí ¿Y cómo es estar en Janet y su banda caliente? Bien, bien, bien Tranquilo, todo bien, feliz, contenta de estar aquí en el grupo Y para mí la verdad es que es delicioso, delicioso escuchar esta música Para poder bailar también A Janetita la hemos podido conocer Ay, sí En año nuevo En los programas que estábamos haciendo Justamente antes En Navidad para todos Exacto Y hemos podido disfrutar Y hubo una química fantástica también Para poder disfrutar Y además para poder bailar Tiene una energía, tiene una alegría Que te contagia absolutamente a todos Oh, verdad Entonces, teníamos que tenerla acá Teníamos que tener a toda la banda caliente también Yo sé que también ellos tienen compromisos Porque además estamos en pleno carnaval Y ellos por supuesto que tienen sus llamados ¿Qué van a tener para la gente? Para que sepa Dónde van a tener presentaciones Donde la gente va a poder ir Danicita hermosa A ver, tenemos varios contratos particulares Sin embargo, los que van a poder asistir Es el día lunes Que va a ser en la calle En la avenida Tiahuanaco En la challa de R&M S&M Que es una tienda muy bonita Que vamos a estar chareando el lunes Y también el domingo de tentaciones Que vamos a estar igual con el público Por la colla suya Ay, bueno Ahí la gente sí va a poder Exacto Y va a poder disfrutar Van a poder bailar y cantar Porque creo que es esa la vida De poder disfrutar, mi Dani Y tú tan linda Y de verdad Felicidades por esa alegría Ese entusiasmo Siempre que te vemos Nos das esa chispa Y me encanta verte, Dani Felicidades A mí me encanta también verte Hemos dicho que vamos a intercambiar A intercambiar vestuarios Exacto Vamos a ver cómo me queda ese vestido Pero bueno Muchísimas gracias por estar con nosotros Es su casa Las puertas están abiertas Vamos a bailar esto con Janet después Prometo Las puertas están abiertas Para cuando quieran Y con el compromiso también De que puedan venir A estar una hora con nosotros Disfrutando Sí, mi Dani Sí, sí Es un compromiso Lo de la banda caliente Muy bien Para que nos pongamos calientes también Al bailar Entonces muchísimas gracias Janet Por estar con nosotros Es un honor Es un placer Nosotros los dejamos Con la última canción Que nos van a poder interpretar Pero no se muevan Porque después del corte Después de la canción Tenemos más acá en Culturas BTV Y ahora yo los dejo con Janet Butrón Y su banda Caliente Única y original Te puedes ir Y te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir Y te puedes ir No quiero saber de ti Ahora que me ves Con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Ahora que me ves Con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Ahora que me ves Con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Ahora que me ves Con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas más Sexy lady cumbia Sexy lady cumbia Manchillo Ahora callas y te humillas Porque nadie te adoró ¿Quién dime quién te amó? Manchillo Ahora callas y te humillas Porque nadie te adoró Ya no pienses más Ya no pienses más en mí Porque no hay de volver Y si algún recuerdo tienes Que lo consérvalo Ya no pienses más en mí Porque no hay de volver Y si algún recuerdo tienes Que lo consérvalo Ya no pienses más en mí Porque no hay de volver Y si algún recuerdo tienes Que lo consérvalo Ya no pienses más en mí Porque no hay de volver Y si algún recuerdo tienes Que lo consérvalo Solo sonrío por no llorar Porque tu ausencia me hace sufrir ¿Cuánto daría por solo saber Que tú también quieres regresar? No pienses, no pienses Que siento odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti No pienses, no pienses Que siento odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti No pienses, no pienses Que siento odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti No pienses, no pienses Que siento odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti